Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre el sistema de encargos del árbol de los susurros. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, como ya algunos sabréis en las pasadas semanas, tuve acceso a una versión completa de Diablo 4, gracias por supuesto a la gente de Blizzard. Pero hasta ahora no podía hablar ni enseñar nada al respecto, así que sed bienvenidos al primero de los vídeos dedicados al contenido en game y ciertas mecánicas que tendremos que conocer. Por supuesto, estos vídeos irán enfocados a informar y ayudaros a evitar errores de inicio y no encontraréis ni un solo spoiler en ellos respecto a la historia principal del juego, sus actos o sus personajes. Ya que ese será un contenido del que me mantendré alejado porque considero que todos debemos disfrutarlo. Dicho esto, ¡comenzamos! En esta ocasión vamos a hablar del árbol de los susurros, ese contenido del cual ya se nos había hablado en varias ocasiones anteriormente y será uno de los contenidos en game a los que antes tendremos acceso. Ya que a diferencia de otros, como las mareas infernales o las mazmorras de pesadilla, este no requerirá desbloquear el nivel de mundo 3 para acceder a él. Una vez que hayamos terminado la campaña principal, se nos hará una breve introducción a este contenido en el cual tendremos que ir completando susurros de los muertos por diferentes zonas del mapa, para adquirir favores nefastos y cuando tengamos el máximo devolverlos al árbol de los susurros para obtener recompensas a cambio. Esta sería la premisa principal que yo creo que es bastante fácil de entender. Si echamos un vistazo al mapa, veremos susurros de los muertos activos al mismo tiempo y por diferentes zonas del mapeado. Una de las cosas que primero nos llama la atención es que estos susurros tienen tres tonalidades rojizas diferentes, una más clarita, otra como de un tono medio y otra más intensa. Estas tonalidades se corresponden directamente a la cantidad de favores nefastos que nos otorgarán cada una de ellas y que muchas veces también están ligadas directamente a la dificultad o al tiempo que nos llevarán en completar. De menos a más intensidad, estas nos otorgarán 1, 3 y 5 favores nefastos. Además de las tres tonalidades diferentes, si nos fijamos en el interior, veremos diferentes tipos de iconos. Estos son una representación del evento que tengamos que completar. Acabar con enemigos, completar rituales, limpiar mazmorras, etc. Al poner el cursor encima de cualquiera de los susurros del mapa, accederemos también a bastante información adicional que nos va a ser de mucha utilidad. Como el tipo de susurro, la cantidad de favores nefastos con las que nos va a premiar al terminar y, muy importante, el tiempo restante antes de que expire el susurro. Si estamos realizando uno de los susurros de los muertos y este termina, dejaremos de progresar en él y no podremos completarlo. Por lo que es recomendable ir echando un ojo de vez en cuando a estos temporizadores antes de elegir cual será nuestro próximo destino. Cuando hayamos completado suficientes susurros de los muertos para llenar nuestras barras de favores nefastos, todos los susurros del mapa se tornarán en color gris y aparecerán como no disponibles. Este será el momento de regresar al árbol de los susurros y cambiar los favores por recompensas. El árbol siempre nos dará experiencia y tres tipos de recompensas a elegir. Estas recompensas podrán variar de una ocasión a otra y además también se verán afectadas en función de la dificultad de mundo donde nos encontremos consiguiendo los favores nefastos. Entre las recompensas siempre recibiremos una buena cantidad de experiencia, diferentes materiales de artesanía y piezas de equipo dependiendo de la recompensa que hayamos escogido. De vez en cuando entre las recompensas también podremos encontrar alguna de calidad superior. De ser así no dudéis a la hora de escogerla ya que esta contendrá un botín de mayor calidad. Una vez completada la búsqueda podremos volver a realizar susurros de los muertos de forma habitual por el mapa para seguir recibiendo favores nefastos. Es bastante común que encontremos favores por diferentes zonas al mismo tiempo. Incluso algunos de los encargos serán dentro de los campos del odio que para quien no lo sepa esta es la zona pvp de la que hablaremos en un próximo vídeo. Y de nosotros dependerá cuáles serán los susurros que queramos completar. No os preocupéis por el tiempo que tienen hasta que estos desaparezcan porque mientras algunos susurros van desapareciendo otros nuevos irán apareciendo más adelante. Sin ninguna duda este contenido está muy bien para que al mismo tiempo que vamos completando otras actividades como farmear mazmorras, eventos de mundo, recolectar materiales. Pues también vayamos farmeando favores y así tener un extra de ganancia tanto de experiencia como de equipo y material. Por lo que me parece bastante interesante ir entregándolos siempre que vayamos completando la barra de favores para tenerlos disponibles. Respecto a los rumores de que si este contenido sería diario, que si tendríamos que hacerlo cada día o que si no lo íbamos a perder. Nada más lejos de la realidad gente. El contenido estará disponible para que lo completemos en el momento que nos dé la gana. Podremos ignorarlos o podremos ir a la caza de favores de forma encadenada. Siempre y cuando no estemos ocupados realizando otro tipo de actividades que veremos en próximos vídeos. Por mi parte esta sería la introducción a este tipo de contenido que yo creo que vamos a realizar bastante. Respecto a la lista completa de tareas y eventos tendréis que descubrirlos por vosotros mismos. Así que gente como siempre espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya sido triad. Si es así no olvidéis dejar vuestro like y cualquier duda que os haya podido quedar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios. Podéis seguirme en mi twitter, arroba yugo games con tres y donde voy publicando todas las novedades respecto a Diablo 4. Así como en mi canal de Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Donde estaremos hablando de este y muchos otros temas hasta el lanzamiento del juego. Porque en el momento de salir Diablo 4 estaremos haciendo un stream muy especial. Y yo creo que en general todos estaremos bastante ocupados viciando. Así que dicho todo esto gente, me despido. Pero tan solo hasta la próxima. Adiós. He vuelto al infierno a por ti.